Hola lúdicos, bienvenidos a Atma Games, superante videojuegos Muy buenas atmanicos, que tal estáis, bienvenidos a un nuevo video aquí en Atma Games Concretamente a un nuevo video de opinión y dentro de la sección detrás del videojuego Esta sección, bueno, ya tiene un par de videos que hicimos hace un tiempo Y bueno, el primero creo que fue sobre Flashback, el segundo sobre Metroid Prime Y bueno, en esta sección lo que hacemos es comentar anécdotas personales, una experiencia personal Acerca de algún videojuego, y en este caso, bueno, vemos que, bueno, como veis en el título Toca Octopath Traveler, ¿no? Bueno, aquí no vamos a hablar del videojuego, sino que vamos a comentar alguna anécdota curiosa Que nos pasara, ¿no? Con este juego Bueno, vamos a ver, este videojuego salió el 13 de julio de este año, de 2018, en todo el mundo Es un juego que, la verdad, que ha tenido muy buenas críticas Y ya en su momento, nos picó la curiosidad y queríamos hacernos con él Pero no con la edición normal, sino con la edición coleccionista, con esta edición especial Que, bueno, aquí ya hicimos un unboxing Pondremos por aquí alguna etiqueta para, bueno, pues si le queréis echar un vistazo La verdad, lo recomendamos porque nos lo pasamos muy bien ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que ya sabéis que en las principales cadenas de tiendas Se agotó, era ya muy difícil conseguir esta edición coleccionista Y, bueno, ya sabéis el tema de la especulación, ¿no? Que al poco tiempo, pues son personas que te vendían, te revendían esta edición Realmente la reserva a precios realmente absurdos, ¿no? Si no recuerdo mal, creo que el precio del lanzamiento fue de 80 euros Y había gente que ya te la vendía por 150, 160, prácticamente el doble Y es una burrada Y, bueno, nosotros nos vimos obligados a importarlo Concretamente a Polonia Un usuario, pues que vendía ya el juego una vez lanzado En, pues eso, a un precio razonable Si no recuerdo mal, creo que eran 80, 85 Que era realmente el precio oficial Así que, bueno, decidimos adquirirlo Nos llegó un poco más tarde Pero, bueno, pudimos hacernos con esta edición Bueno, y el principal atractivo que tenía esta edición Es precisamente esto ¿Vale? Que hace como las veces, ¿no? De un libro Vamos a ver si consigo que se vea bien Así, vale Son escenarios realmente del juego Como veis Y, mira, es que está muy bien Es como un libro de estos clásicos, ¿no? Conforme, pues, lo sabrías Se, bueno, pues se levantaban los edificios, ¿no? A las diferentes personas Y es una pasada Es una pasada Aquí, por ejemplo, tenemos una taberna Fijaos, ¿no? A ver si se ve Ahí se ve bien Está muy chulo, ¿no? Esto es una joya Se ve, la verdad, que mucho mimo En esta edición Y esta ha sido nuestra anécdota Curiosa Acerca de Octopath Traveler Podéis poner en comentarios Bueno, si os ha ocurrido, ¿no? Alguna anécdota curiosa Con respecto a este videojuego Incluso también vuestra opinión Os recordamos que podéis pasarnos por el video Por el unboxing Que también lo pondremos por aquí Para que le echéis un vistazo Si queréis Y nada más Nos vemos en el próximo video No dejéis de jugar Y no dejéis de vivir ¡Gracias!